Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos con la receta reencauchada del regreso de Laura Sarabia al gobierno de Gustavo Petro. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es viernes primero de septiembre. La noticia política de la semana corrió por cuenta del regreso de Laura Sarabia al gobierno del presidente. No pasaron ni tres meses desde que salió en medio de un escándalo por chuzadas a sus ex empleadas y que a ella le robaran plata de su casa. Ahora va a manejar el quinto presupuesto más alto del Estado. Petro decidió asumir el costo político de recuperar a la funcionaria investigada en un intento por reorganizar el vacío de poder que había quedado en Palacio tras su salida. Hoy hablamos de la última reingeniería en la casa de Naniño. Juan Manuel Flores le siguió los pasos a esta historia. Bienvenido a esta Tu Cocina Política. Hola Tati, ¿qué tal? Un placer estar acá siempre. A los presidentes les da muy duro perder sus manos derechas. Yo me acuerdo cuando cubría a Duque, que él también recontrató a uno de sus aliados, que era Víctor Munoz, cuando salió por un escándalo de unos chats de unas bodegas tuiteras. En este caso Petro tampoco pudo sin Laura Sarabia. Ella, de todas maneras, no se fue del todo de Palacio. No, no, para nada. Ella siguió conectada informalmente. Sabemos que Petro hablaba con ella constantemente, por ejemplo, cuando se intoxicó en junio en La Guajira. Ahí la contactó para temas incluso personales como ese. Y también le ayudó a contactar a los abogados de su hijo, Nicolás Petro, cuando lo capturaron. Ella fue la que hizo el puente para que el presidente se reuniera con ellos en la residencia presidencial. Y un dato nuevo es que una fuente del gobierno nos contó que Laura Sarabia también tuvo que ver con la elección del abogado del presidente. En agosto, ¿te acuerdas? En medio del escándalo de Nicolás y de los ruidos de presunta financiación ilegal de la campaña, Petro anunció que su abogado iba a ser Mauricio Pava para las investigaciones que surgieran. Y Pava es cercano a Sarabia desde hace años porque fue abogado de Armando Benedetti, el antiguo jefe de Laura Sarabia. Ella no confirmó ni negó que llevó a Pava al lado de Petro, pero sí no reconoció que son cercanos hace años y que el nombre le llegó a Petro por varios lados. Pero ahora Laura Sarabia no vuelve a lo mismo porque la casa de Nariño pues cambió en estos meses. ¿Qué tenía ella y qué va a tener a cargo ahora? Sí, Laura antes tenía principalmente tres poderes. El primero, el político, era manejar la agenda del presidente y su comunicación con los ministros, porque Petro es un presidente que no habla directamente con los ministros, excepto en algunas excepciones. El segundo poder eran las comunicaciones. Laura Sarabia era la que decidía, por ejemplo, a qué medio se le daba entrevistas. Y el tercero y el más importante era la persona de más confianza de Petro con la que él discutía decisiones difíciles, justamente como la del abogado. Claro. En estos meses, Laura perdió los dos primeros poderes. La agenda y el día a día de Palacio lo tiene ahora Carlos Ramón González, el director del DAPRE. Y de hecho nos dicen que ella no aceptó volver a la jefatura de despacho, en parte para no abrir una guerra con él en ese tercer piso de la casa de Nariño. Claro. Y el nuevo poderoso de las comunicaciones de Petro es Holman Morris, el subgerente de RTBC. Él es el que maneja la estrategia general de comunicaciones del gobierno, por encima de la consejera de prensa María Paula Fonseca, quien de hecho fue su empleada. Y también puso desde RTBC al canal Señal Colombia en función del gobierno. Alargó el noticiero y sacrificó la programación cultural y educativa por contenido político, transmisiones en vivo, eventos del presidente. Pero aunque Laura Sarabia no vuelve con todo el poder que tenía, mantiene esa línea directa con Petro y eso es clave con un personaje justamente que está más bien desconectado de su equipo. Y bueno, también tiene todo el poder del DPS. ¿Y cuál es el rol que ella va a jugar como cabeza de prosperidad social? Porque ahí está la atención a un grupo clave de la base social del presidente. Sí, lo primero es que va a manejar un presupuesto grande de 10 billones de pesos, el quinto más grande de todo el gobierno. Pero ya se le perdió plata de su casa y ahora va a manejar el presupuesto. Exacto, sin mucha experiencia en el manejo de recursos públicos ni propios, pero sí, va a tener a cargo esa política social y de subsidios a los más pobres que es clave en la promesa de igualdad de Petro. Hasta ahora en ese campo se ha hecho poco. Cielo Rusinque, la anterior directora de Prosperidad Social, le cambió el nombre a los subsidios anteriores como Familias en Acción, lo bautizó como Renta Ciudadana, pero no logró probar que ese cambio fue más allá del nombre. La intención del gobierno, que es avalada por algunos técnicos, es unificar esos subsidios para tener un registro más preciso de a quién se le da la plata y si efectivamente ayuda a reducir la pobreza. Pero por ahora no hay cifras de que eso haya mejorado y hay alertas porque el cambio eliminó unos subsidios como ingreso solidario que se crearon durante la pandemia en el gobierno Duque, lo que dejaría a unas 2 millones de familias sin ese apoyo porque son justamente las más vulnerables que ni siquiera cumplen los requisitos de Familias en Acción y posiblemente tampoco de Renta Ciudadana. La expectativa en el gobierno, según los funcionarios con los que hablamos, es que Laura Sarabia, que ha demostrado su eficacia, eso sí, en el manejo del gabinete, establezca un vínculo más directo con esa base social que es clave para el futuro político de Petro. Ella ya ha demostrado que conoce ese poder hace unos meses, antes de que fuera siquiera una posibilidad que ella llegara a Prosperidad Social, compartió un video en sus redes personales de una mujer que empieza a bailar cuando recibe un subsidio. Estaba conectada ya con eso. Y más allá de las funciones del cargo, tiene un cambio clave que tiene que ver con su investigación y es que al volverse directora de Prosperidad Social, adquiere el mismo fuero que los ministros. O sea, en caso de ir a juicio por su investigación, la juzgaría la Corte Suprema. Eso es muy importante porque igual en este instante Laura Sarabia no tiene inhabilidades para estar en el cargo. Puntualmente, Juan Manuel, ¿en qué va el proceso, el caso en la fiscalía? Está en una etapa absolutamente preliminar. Cuando el fiscal reveló que el teléfono de la exniñera de Sarabia había sido chuzado ilegalmente por la DIJIN, anunció que la iba a investigar a ella. Pero por ahora no hay imputación. La fiscalía simplemente la llamó a dar una versión voluntaria el próximo 5 de septiembre y hasta ahí va. Un punto clave del fuero es que no necesariamente la beneficia. Hablamos con expertos como Francisco Bernate y nos dijo que un proceso en la Corte Suprema puede ser incluso más difícil que un ordinario. Claro. Tener a alguien a la que le puede avanzar un proceso judicial y, como dices, podría ser más difícil, es un costo político alto para el presidente, que ya tiene muchas cosas encima y pues una pelea casada con la fiscalía. ¿Por qué Petro lo hace? Básicamente porque siente que la necesita. La percepción en Palacio es que Petro ha estado gobernando estos tres meses sin su mano derecha, sin una extremidad, literalmente. Y eso se ha notado en una desconfianza creciente con su equipo, en los regaños a los ministros y los ultimátum por no manejar las cifras del día a día, por no presentarle resultados. Entonces, en un momento difícil para el presidente, con su hijo investigado, en el que su antiguo aliado y ex jefe de Sarabia, Armando Benedetti, ha hablado en los audios filtrados que conocimos de una posible financiación irregular de la campaña, Petro prefiere asumir el costo político con tal de tenerla cerca. Juan Manuel, los micrófonos de huevo revueltos siempre van a estar abiertos para ti. Muchas gracias por pasar por acá. Muchas gracias a ti por todo y espero volver. Y arranca el día con estas movidas. El Estado pidió perdón por el asesinato de Diego Felipe Becerra en Bogotá en 2011 a manos de un policía mientras él estaba haciendo un graffiti. 9,6% fue la medición del desempleo del DANE en julio. La cifra es menor a la de hace un año, cuando estaba en el 11%. Y hasta el 3 de septiembre, en Suárez, Cauca, se reúnen los delegados de la disidencia de Iván Mordisco con el grupo negociador del gobierno para sentar las bases de un diálogo. Todas las movidas de poder ya están al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana reciba calientito su desayuno político favorito. A continuación, en los canales de Huevos Revueltos, escuche la ñapa semanal contra la desinformación. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.